Vamos tranquilo Sos el capitán De mis días más felices La mano de Dios tocó Con un dedo tu pie izquierdo Barrilete cósmico Usando el verde suero Sos venganza de los pobres Y bandera de los tristes Tu tortuga no se escapa Fuiste sol en días grises Una tarde te colgaste En el cielo de los nuestros Las filas del invasor Con su reina se rindieron Fuiste como el comandante Profeta en otra tierra Libre el sur y el norte Hoy te prepara una bendita Y hoy estás aquí Vive de oro aún existe Tu tatuaje está No se borra lo que hiciste Tu barco partió Y mil guerras vos venciste Sos el capitán Mis días más felices Tu manarmadura no te protegió De flechas blancas Hoy te cobran el pecado Los que mandan a los tranzan Y para tapar tu dolor Tú endureciste tu coraza Pero el flash engañado Te atraviesa como lanza Todo debe terminar O eso cree el que te envidia Pero como el ave feliz La peluza es infinita Solo sé que para verte Tengo que cerrar mis ojos Para mi generación Sos el héroe más grandioso Y hoy estás aquí Vive de oro aún existes Tu tatuaje está No se borra lo que hiciste Tu barco partió Y mil guerras vos venciste Sos el capitán De mis días más felices Maradón 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 De mis días más felices Maradón 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 De mis días más felices Maradón 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 De mis días más felices Maradón Maradón, Maradón Maradón, Maradón Maradón, Maradón Maradón Maradón